Bueno, ¿la piedra que está en residencia usted? Sí, ¿usted trabaja cuánto tiempo aquí? Yo trabajo aquí, 15 años aquí. ¿Cuál es su nombre, perdón? Rubén Muñoz. Don Rubén, ¿y cómo es la historia de esa piedra de la cita? Esa piedra, cuando yo estuve, antes de llegar aquí, yo estuve en refinería, y ahí había una piedra grande, enorme. Y esa piedra creo que refiné la donó al... ¿Monseo Funk? Claro, que está en Viña. Y ahí la fuimos nosotros a poner y a colocarla allá y... Y aparte de las otras piedras que están acá. ¿Y usted participó cuando sacaron esa piedra? Claro. ¿Y con qué la sacaron? Una grúa. ¿Pero eso lo vio un arqueólogo? ¿Quién vio eso? ¿O fue un gesto de la empresa? El gesto tiene que él ha visto algún arqueólogo antes ya, pero fue un gesto de la empresa que las adornó esa piedra. ¿Y cuénteme, usted ha visto estas piedras, estas citas? No, pues aquí las que están aquí en sala, que vamos a ver ahora. ¿Ya? Y la que está acá en el jardín de acá. Perfecto. Usted lleva varios años acá, ¿usted recuerda que hayan venido arqueólogos a investigar esto? No, no, no. ¿Crees que han venido o no? ¿Y dentro de la empresa hay noción o le dan un contenido, o hay una historia asociada para estas citas? ¿La reconocen? ¿La valoran? No, parece que no, no, no. Ya. Muy gentil, muchas gracias. Gracias.